Sí, me ha sorprendido, pero yo respeto las decisiones del míster, yo quería seguir, estaba bien para seguir, estoy 100%, pero respeto la decisión del míster. Entendiendo, entiendo y me ha sorprendido, sí también, pero respeto la decisión del míster. Un gesto de extrañeza, una mueca de perplejidad. Era la reacción de Marcelo a su cambio en el minuto 60. El Madrid había sufrido por su banda durante todo el partido. Yunel Lopetegui decidió frenar esa sangría. Queríamos apuntalar un poco esa banda. El técnico respondía a este movimiento de Eusebio, que provocaba mayor peligro por la izquierda. Ellos se habían metido a Day con Portu y entendíamos que necesitábamos apuntalar un poquito. Marcelo era el damnificado, aceptando la mano de su técnico tras la sustitución, pero resignado en el banquillo. En una decisión que le hizo torcer el gesto.